El libro de la sabiduría Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra poderosa, Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio. Blandiendo como espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte por donde quiera. Tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder para librar a tus hijos de todo daño. Una nube con su oscuridad protegió el campamento israelita y donde antes había agua surgió la tierra firme. En el mar rojo apareció un camino despejado y en las horas impetuosas una verde llanura. Por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo mientras contemplaba tus prodigios admirables. Corrían como potros y brincaban como correros dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Y dio de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata y entre sus tribus nadie se enfermó. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría a sus escogidos con gritos de triunfo. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer jamás, diciendo Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo Hazme justicia ante mi adversario. Y durante mucho tiempo no quiso. Pero luego se dijo Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres ya que esta viuda me molesta le haré justicia para que no venga de continuo a importunarme. Y dijo el Señor Entended lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y tendrá compasión de ellos? Os lo aseguro les hará justicia enseguida. Pero ¿pensáis que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra? Gracias. 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 Gracias.